En el agua que vamos a usar para remojar los rice papers le hemos puesto lima porque esto los hará más crujientes y con la mano le hacemos un masajito así y ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. This rice paper, you can do it big if you want, because it stays in the oil quite long. Este es grandecito, eh. Vale, aquí cierras y luego, ajá, lo has visto. Y aquí lo mismo, para que yo le lleve recto, fácil. Ah, surprise. Ah, es por esto que le he dejado la colita a la gamba. Muy bien. Gracias.